Los openings y endings son representaciones visuales de lo que va a ocurrir en el anime, a medida contienen spoilers y a medida no. La verdad es que Attack on Titan contiene muchos adelantos o referencias al futuro dentro de sus openings y endings. Lo que nos ocupa en este video y lo que vamos a analizar es la letra de una de las canciones de Link at Horizon que sacó con motivo de la tercera temporada, ya que participaron en el ending de la parte 1 y en el opening de la parte 2 de la tercera temporada. De igual forma, vamos a analizar el opening 4 de la tercera temporada que ha dado mucho de que hablar posterior a la aparición del manga 131 con las referencias visuales y la letra. Por lo tanto en este video vamos a analizar dos canciones muy importantes que se relacionan o bueno, han salido mucho a la luz después del manga 131. Avisando que este video contiene spoilers y es más para aquellos que estén al día con el manga. De todas maneras, es un punto muy interesante para analizar este tipo de letras. ¡Comenzamos! La canción en cuestión no ha aparecido en Shingeki no Kyojin, es una canción de Link at Horizon pero corresponde al disco que es El Camino a la Verdad. Este disco pues contiene openings y el ending de Shingeki no Kyojin. Y el fragmento de la canción que vamos a averiguar es Kimiga Fusawashi to Omodamei. Acá se me hace una mención muy interesante acerca de los títulos de Attack on Titan, o sea es una referencia directa, no es una coincidencia. A ti en 10 años, ¿cuál es tu sueño hoy? A ti en 20 años, ¿sigue siendo el mismo sueño? A ti 2000 años, ¿eres libre? Bien, esa última frase de A ti 2000 años, hace referencia no solo al título del primer episodio, sino también hace una referencia a la viñeta final del manga. Por lo tanto, no es una simple y feliz coincidencia de Link at Horizon. Como sabemos, ha trabajado muy de cerca con Hajime y Siyama desde la primera temporada. Por lo tanto, por cuestiones artísticas, es muy posible que este tipo de canciones tengan ciertas interpretaciones. Abajo, voy a dejar links directos para que tú vayas y escuches qué es lo que pues es esta canción o este fragmento de canción que ya tenemos traducido. Lo voy a dejar para que tú lo cheques y la verdad es que creo que es muy interesante lo que propone y sí se conecta directamente con Attack on Titan. Y creo que no es algo que haya que dejar pasar, ¿ok? Ahora, dejando esta parte de Link at Horizon de lado, vamos a pasar a la parte del Opening 4 que contiene los spoilers fuertes del video y también del manga. El Opening 4, Red Swan Cisne Negro, es interpretado por Yoshiki y Haidt. Como saben muchos, este Opening 4, digamos que no causó muchas sensaciones, no fue la gran maravilla. Es el momento de su salida en 2018. Pero ahora, en 2020, y con todos los giros que ha dado el manga, este Opening en realidad ha tomado mucha más importancia de la que tiene. Ya que no solo la letra, sino los elementos visuales parecen hacer alusión al final del manga directamente, pero de una manera en la cual literalmente no parece. Ya que se representa con simbolismos y se hace lo que se llama una semiótica, que es por medio de la simbología representar las cosas sin tener que decirlas. Que es el Eren moviéndose por el aire diciendo, esto es libertad, mientras el mundo es destruido. Al igual que hace la posición de los brazos de Eren como si fuesen estas alas, las alas de libertad de la Legión de Reconocimiento mientras vuela. Pero esta parte de Ángel Caído hace mucha, mucha, mucha alusión directamente a Eren, ya que se refiere a un solo Ángel Caído. Y también hace referencia a Ymir Fritz que cae dentro de un árbol y obtiene el poder de los titanes. Ya que para Eren, Ymir no era un dios ni un demonio, era simplemente una persona. Algo similar como alguien inocente, un ángel caído. Entonces Eren de alguna manera tomó el lugar de Ymir Fritz como el fundador y está llevando a cabo este plan. De igual forma, la manera en la que cierra este opening hace referencia a Eren y Ymir Fritz. Como si estuviera hablando de ambos, como está ocurriendo ahora mismo durante el retumbar que ambos están unidos con el fundador. Ya que dice una parte de la letra como una diosa, abrázame eternamente y vuela al cielo. Como una diosa, abrázame cielo. Bien, tenemos tres palabras claves. Abrazo, como ya dijimos, Ymir Fritz era abrazada por Eren antes de que le entregue sus poderes o antes de que se liberen los colosales. Y Eren le pedía que termine con todo esto. Esta diosa es Ymir Fritz, la cual por fin se materializa o por fin la fundadora llega a tener una conexión en el mundo real. Y se manifiesta por medio de Eren, el cual efectivamente vuela al cielo. Como ya dijimos, vemos a un Eren sintiendo la libertad mientras todo es destruido. Lo curioso es como el Ending 4, que es el opuesto pero que también acompaña a este opening, hace una referencia igual, pero digamos invertida. Ya que nos muestra el lado de Historia Raze caminando y pisando flores y corriendo por ahí. Haciendo una especie de paralelismo, es decir, lo contrario, parecido pero igual, es esto. Eren e Historia tienen un símil entre lo que está ocurriendo en este Ending y lo que vemos en la representación actual. Que es sus representaciones de niños en un ambiente que hace referencia a algo más grande, a sus vidas. Es por ello que estas representaciones artísticas conectan de alguna manera a Eren, no solo con Historia, sino con Ymir Fritz, pero a través del personaje de Historia Raze. La sangre real, el titán fundador, todo está conectado para hacer referencia a que los fans realmente nos demos cuenta de todos estos pequeños detalles. De que es una historia y tiene detalles muy bien planeados detrás de todo. Aclarar que lo que estamos diciendo en este video no cambia de ninguna manera el significado del Ending realmente. Ni es como deconstruirlo, ni volverle a dar un giro. Simplemente son pequeños destellos artísticos que están puestos ahí intencionalmente y que ayudan a comprender la intención detrás de la obra creativa. Que es un Ending o que son ciertas letras de la gente que trabaja como Link at Horizon, que como ya dijimos, llevan desde la primera temporada y son muy cercanos a la producción del anime. Por lo tanto, estos fueron los detalles interesantes y en resumidas y sin rebuscar demasiado. Esto es lo importante que digamos ha estado saliendo, que los fans han estado comentando y que mucha de esta información me llega gracias a ustedes. Que me comentan y me etiquetan para que vean este tipo de cosas y bueno, conectar juntos que es lo que está ocurriendo y hacerlo pues más complejo. Pero esto en términos simples es esa referencia que se ha encontrado visual y en las letras de Link at Horizon, el opening 4 y las referencias visuales. Ojalá hayas disfrutado este video, déjame en la caja de comentarios cuáles son los detalles que tú encuentras y pues bueno, nos vemos en otro video y muchas gracias por verlo.